Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, mucho más. Que en Paraguay las personas pierden dos a tres a cuatro horas diariamente estando en el tráfico. ¿Verdad que podemos dar la razón en cuanto a eso? Y se resaltaba en este artículo que en esas horas la persona que perdió todo ese tiempo podía haberse vivido ese tiempo para hacer algún deporte, para estar con la familia o hacer cualquier otra cosa. Y el artículo destacaba que esa pérdida de tiempo allí en el tráfico afecta la calidad de vida del paraguayo promedio. Afecta su vida familiar, afecta su vida personal e incluso le afecta la salud mental. O quienes son los que salen del tráfico y dicen, llegué en paz a mi casa, qué alegría. Siempre uno viene todo tenso, parece, cuando son horarios picos en ciertas avenidas. Y la realidad, hermanos, es que vivimos en una sociedad con una agenda llena. Así es. Tus actividades empiezan temprano. A las siete, a las ocho normalmente tenés que presentarte en el trabajo, en el estudio. Para eso debes levantarte temprano, para prepararte, para desayunar, para los que se bañan, se van a bañar. Y más los que no, hay algunos que se van a siete, no me hablo. Si querés llegar bien a tu lugar de destino. Y debido al tráfico, no llegás rápido a tu lugar de destino, obviamente. Y cuando llegás a tu trabajo, a tu estudio, tenés muchas responsabilidades con las cuales vos debes cumplir. Y tenés tu celular al lado que no para de sonar y de vibrar constantemente. Te llega un mensaje, te llegan una notificación, te agregaron algún grupo, te invitaron a un cumpleaños para el sábado o el domingo, reaccionaron a una historia tuya en Instagram. Y todo eso vos debes responder. Tenés que responder, o si no, también se enojan si no respondés las reacciones de Instagram. Y luego ya almorzaste rápido, una hora más luego te dan de almuerzo. ¿Verdad? O alguno más legalmente. Pero están eso que media hora más luego, eso ya es extremo. Y comes todo, ya está pesado, agotado, ya la tarde ya apenas ya estás sobrellevando, otra vez suena tu celular, te invitan a diferentes actividades, y vos estás pensando, ¿cómo hago esto? 24 horas más contiene mi día. Además, hay que agregar a eso que tenés una familia con quien debes compartir. Y también debes servir en la iglesia. Y por si se te olvidó también, debes tener comunión con el Señor. Y eso implica que apartar un tiempo de calidad para orar y estudiar su palabra diariamente. Está esta autora, Ana Ávila, que las chicas conocen bien su libro. Ella dice allí que debes meditar continuamente en la dirección a la que te diriges. Y en cómo tus actividades te están llevando hacia allá. Hermanos, es muy probable que no te hayas dado cuenta, pero estás viviendo sobrecargado, afanado, cansado, y todo eso está estorbando para que crezcas en tu relación con el Señor. Y eso principalmente se debe a la falta de disciplina. Se debe a que no establecemos prioridades para nuestro día a día. En Lucas 10, versículo 38 al 42, vamos a estudiar una historia fascinante. Una historia muy, muy conocida de la famosa María y Marta. Cuando escuchas Marta, ¿qué es lo primero que te viene? Marta, Marta, dos veces. Vamos a ver un poco de esos versículos. Lucas 10, versículo 38 y 42. Ah, me olvidé de orar, hermanos. Vamos a orar, por favor. Padre, te entregamos este tiempo. Pedimos tu bendición. Hablanos conforme a tu palabra. Señor, yo soy pecador, soy limitado, pero creo en que tu Espíritu Santo pueda hablar a los corazones. Y estoy seguro que esto va a ser para alimentarnos y para edificarnos y corregir nuestros caminos. Y es para la gloria y honra a tu nombre, mi Señor. Esta es tu iglesia, es tu palabra. Y te ruego que la puedas alimentar. Amén. Amén. Dice así. Lucas 10, versículo 38 al 42. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta, tenía ella una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Versículo 40. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él, es decir, Jesús, y le dijo, Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola. Dile que me ayude. Y ahí Jesús en el versículo 41 le responde, Marta, Marta, les contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitara. Qué impresionante. Entonces ahí vemos en el versículo 38 que iba de camino, dice Jesús y sus discípulos y él entró a una aldea. Al leer el texto, da indicios que no fue una visita planificada o agendada o preparada. Es probable que Marta se haya enterado por ahí con sus vecinos que Jesús y sus discípulos estaban cerca de su aldea, en Betania. Eso pueden ver en Juan capítulo 11, que ellos vivían en la aldea Betania. Entonces Marta, ¿qué hace? Siendo una conocida y ya amiga de Jesús, Marta, María y Lázaro, Marta decide invitarla a su casa para que Jesús y sus discípulos puedan comer y refrescarse un poco. En la Reina Valera habla en singular. Lo que tiene Reina Valera se habrán dado cuenta que dice, yendo de camino, entró en una aldea. ¿Verdad que es así? Yo estoy viendo la versión NBI ahora en esta prédica. Entonces la versión Reina Valera da a entender que Jesús solo, solamente Él, fue el que entró a la casa de Marta. Pero la versión NBI, la Biblia de la América y otros destacan que Jesús y sus discípulos estaban juntos. Eso tiene su importancia. Enseguida vemos por qué. Es decir, Marta recibió una visita de 13 personas mínimamente. Mínimamente. Y como ya dije, de manera imprevista, inesperada, totalmente. Y yo considero que para entender mejor este texto, todos los que somos hombres, debemos saber que el cerebro de la mujer es muy diferente al nuestro. Usted ya me está entendiendo, ¿verdad? ¿Por dónde me voy? Y entonces tenemos que tratar de alguna manera de ver estos versículos, estos textos, desde una perspectiva femenina. Porque para nosotros los varones, si caen tres señatos en tu casa, che, los perros, entran pues. Voy a tirar la carne a la parrilla, preparo que te veré y vengo. Terminó ya. No importa si hay mal olor, si se estiró la cadena del baño, si está sucio en la casa. Al tipo no le importa nada. La mayoría de los varones al menos son así, ¿verdad? Pero la mujer es muy diferente. La mujer, por ejemplo, y todas las mujeres, Marta en este caso, y todas las mujeres que están acá, ellas desean dar un buen servicio. Y los detalles tienen mucha, mucha importancia. No como nosotros los varones. Le tiramos una silla de cable, todos nos van a tener los perros, ¿verdad? O la mujer nos limpia, encera, pone el aerosol para que tenga rico olor, prende incienso, de todo lo que pasa. Es muy diferente, la verdad. Entonces, así ya nos estamos contextualizando y poniendo en el lugar de Marta. En el versículo 39 dice que tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Entonces, Marta era dueña de casa y tenía una hermana que muchos dicen que probablemente era menor, que era María, en este caso. Y cuando Jesús entró a la casa, hizo algo muy característico de su ministerio, que es enseñar la palabra de Dios. Quizás alguien ahí, cuando entró a la casa, alguno de sus discípulos le habrá preguntado sobre algún tema específico. Quizás estaba enseñando sobre algo que le ocurrió en el día. O tal vez alguien le preguntó o le pidió una explicación sobre una parábola que enseñó hace unas horas nada más, porque eso es algo que hacían muchos los discípulos, de hecho. Y noten cómo María, vean otra el versículo 39 conmigo, que decía, que dice, que está sentada a los pies del Señor y escuchaba, dice. Sentada y escuchando al Señor Jesucristo. Noten cómo María tiene una actitud de reverencia y un deseo profundo de escuchar la palabra de Jesús. Está sentada a sus pies escuchándole. Esta era una posición muy típica de esa época, cuando los rabinos, por ejemplo, enseñaban, dice que sus discípulos se sentaban a sus pies. De hecho, también podemos ver que dice que Pablo fue instruido y enseñado a los pies de Gamaliel, también dice, por ejemplo, en Hechos. Y María estaba escuchando nada más y nada menos que a Jesús. Lo tenía enfrente mismo. Vos tenés que dimensionar eso. Es Jesucristo enseñando en tu casa. Y la Biblia dice con respecto a Jesús, en Mateo 7, 28, por ejemplo, dice, les leo hace unos versículos rápidos, pero quédense nomás ahí, por favor. Mateo 7, 28 dice, Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, dice. Es decir, las enseñanzas de Jesús eran de origen divino. No era mera sabiduría humana. No era sabiduría humana. Era mucho más que eso. También en Mateo 7, 29, dice, por ejemplo, porque él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, dice. Entonces, Jesús enseñaba y no sujeto a la autoridad de un hombre, sino que sus enseñanzas tenían autoridad porque él era la autoridad. Y la Biblia también registra en Mateo 7, 46, le leo el versículo también, que los aguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Jamás, dice. Impresionante. Entonces, estas personas presenciaron que las enseñanzas de Jesús eran persuasivas. Te convencían luego. Las enseñanzas de Jesús desnudaban el corazón del pecador. Sus enseñanzas definitivamente producían dolor y arrepentimiento en aquellos que habían fallado a Dios. Pero al mismo tiempo, las enseñanzas de Jesús traían paz y traían sanidad. Eso ustedes pueden ver en los diferentes evangelios. Entonces, Jesús en sus enseñanzas era un hombre poderoso y lleno de gracia. Sus palabras eran santas, santas. Me imagino que su actitud, su mirada, sus gestos, cautivaba a cualquiera de sus oyentes. ¿Verdad que así? ¿Ustedes qué piensan sobre eso? ¿Alguien ya meditó sobre eso, por ejemplo? Sin duda, hermanos, no hubo en la historia de la humanidad, no hubo y no habrá otro orador perfecto como lo fue el Señor Jesucristo. Y en la providencia de Dios, María tuvo la oportunidad de escucharle y por nada en el mundo iba a desaprovechar eso. Por nada en el mundo. Y luego en el versículo 40 vemos, vamos a leer el versículo 40. Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. En la versión Reina Valera dice se preocupaba con muchos quehaceres. En la Biblia de las Américas dice que se preocupaba con todos los preparativos. Y entonces en la versión de la NBI que yo estoy viendo se utiliza la palabra abrumada porque tenía mucho que hacer. Definitivamente tenía mucho que hacer. Hace rato yo había dicho que esta visita no fue algo planeado y sostengo eso porque lo lógico sería que si ya era una visita agendada y planeada Marta siendo una mujer diligente y servicial ya iba a tener toda lista en la casa si eso era planeado. Pero vemos que ese no era el caso. Sino que se le presentó lo más de la nada. ¿Nunca te pasó así? Un domingo a las 10 de la mañana apenas recién malo te levantaste a pena y ya alguien le voy a tocar tu timbre tu puerta o te llaman luego los muchachos acá estoy afuera tira ¿Qué me vas a hacer tener que salir? Yo soy la visita inesperada y usemos un poco nuestra imaginación vienen a tu casa más de 10 personas 13 personas mínimamente seguramente agotados con hambre y con sed y Marta siendo una mujer piadosa ella siendo una mujer servicial hace lo lógico hace lo que haría cualquier mujer o ama de casa preparar la casa para que sus invitados se sientan cómodos para que su visita se sientan cómodos apenas entraron en la casa Jesús y sus discípulos seguramente yo me imagino esto Marta le saludó hola Jesús hola chicos y pum se fue para atrás corrió pues sabía que tenía muchas cosas que hacer y se fue a preparar seguramente la comida se fue a condimentar y mientras hacía el fuego seguro se fue a barrer un poco allá del otro lado luego aprovechó para limpiar algunos cubiertos algunos almohadones que se iban a usar y es importante también señalar que en ese tiempo no había la tecnología que hay ahora no es que Marta metió en un super horno ahí un ¿qué puede ser? una carne digamos tiró minutos ya suena ya ya sabe ya cuando está no solamente ella tenía que barrer limpiar y ver otra vez vamos a ver si no se quemó vamos a ver si condimenté bien así solamente estaba todo muy atareada hay que ponerse en el contexto de ese tiempo para entender mejor estos versículos hoy día pues ya es fácil ya también ¿verdad? la vajilla usada para lo que tienes ya te sale todo limpio con el microondas calentadas ya te avisó otra vez vos te vas a ir sacando y ya fácil con la cosa pero en ese tiempo no era así ahí el fuego casero no era el tema y tenía que ver si no se quemó su comida también muy importante eso podía ser una gran pelada si se quemaba su comida y entonces Marta quería ofrecer una cena muy rica algo lindo algo algo que pueda honrar a Jesús y sus discípulos yo creo que ese fue su corazón su actitud y hasta es probable dicen algunos que haya preparado la casa para que ese día ellos se puedan hospedar allí en su casa es decir para que pasen la noche las 13 personas allí en su casa y lo que quizás al principio Marta empezó así de buena gana y con una sonrisa luego ya se empezó a sentir abrumada lo que empezó bien después ya se fue para otro lado ya estaba un poco enojada y vamos a ver enseguida por qué y dice que además de sentirse abrumada vemos vean ahí en el versículo 40 vamos a ver enseguida en realidad vemos que Marta empieza a controlar lo que está haciendo su hermana ¿se hacieron cuenta en el texto? empieza para mironear se fue atrás y después antes ya pensaba estoy sola empezando a estar a la María se fue para Soño y estaba abriendo la sal y miró hacia el rojo ahí estaba sentado entonces mientras ella está ahí con mil cosas ella le ve a su hermana sin hacer nada entre comillas sin hacer nada entre comillas y después mientras hacía las cosas otra vez le dijo bueno ¿se han conseguido se dar cuenta y va a venir? se fue otra vez 5 10 15 minutos y miró otra vez el rojo para ver si seguía así y todavía estaba sentada ella seguía oyendo las enseñanzas de Jesús y yo creo que pasaron muchos minutos no creo que esto haya sucedido en 5 minutos nada más sino que pasó un buen buen tiempo hasta más de una hora calculo yo una conjetura y Marta ya no aguantó más ya no aguantó más lo que hace rato estaba disimulando hace rato estaba disimulando así cara larga pero trató de maquillar la cuestión ahora iba a salir a luz lo que estaba disimulando porque entonces Marta decidió acercarse a Jesús y decirle frente a todos vean eso en el texto le habla a Jesús y le dice frente a absolutamente todos los presentes versículo 40 vamos a leer apasionante esta historia ¿verdad? voy a tomar un poco de agua versículo 40 señor no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola dile que me ayude esto suena un poco raro ¿por qué le dijo a Jesús eso? ¿por qué simplemente no le dijo a su hermana María María ayúdame un poco ¿por qué no le dijo eso más? ¿por qué no le apartó nomás María María te quiero preguntar algo así más más elegante para no demostrarle su enojo frente a todos pero al decir eso frente a todos quizás uso la palabra quizás yo creo esto quizás quería poner en vergüenza a su hermana quería humillar a su hermana probablemente no estoy asegurando porque eso no dice el texto así de manera tan textual parece ser que con cierto reclamo le dice a Jesús que raro que no te importe que yo haga todo sola no te importa pio eso y luego incluso le dice a Jesús lo que debía decirle a María porque ¿qué le dice a Jesús para que le diga a María? dile que me ayude y dice un comentarista con respecto a eso Marta habló a Jesús con excesiva firmeza dice ¿verdad? ¿ustedes notan más o menos el tono la actitud de Marta en esto? Importante hermanos meterse en lo que se pueda dentro de los personajes para sacar toda la riqueza del texto importantísimo eso y no es que le faltó el respeto o que pecó por como le habló pero debió estar abrumada no actuó ni se expresó de la mejor manera el texto no lo dice pero esto sugiere que a esta altura ya no solo se sentía abrumada sino también ya estaba enojada y no solamente enojada sino también decepcionada enojada con su hermana porque no estaba haciendo nada y decepcionada por Jesús porque él no le decía nada a María su hermana vaya que estaba abrumada Marta ¿verdad? ella solita sabó un vaso ahora me pregunto ¿cuál fue la cara o la reacción que tuvo María antes de esto? frente a todo ahí les puso su hermana mayor y antes ella se quedó así congelada o sea antes le agarró una rabia que tampoco disimuló no sabemos eso pero si dice la Biblia que Jesús le responde a Marta diciéndole una frase extremadamente conocida Marta Marta yo sé que todos quieren decir eso ¿quieren decir eso? ya si ya había alguno así ya le emocionó vamos por decirlo uno dos tres Marta Marta ay que pila Marta 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 le contestó Jesús estás inquieta y preocupada por muchas cosas hermanos Jesús siendo verdadero Dios verdadero hombre él era omnisciente él conocía los corazones de todas las personas aún el pensamiento más íntimo más lejano que se puede decir de esa manera él lo conocía perfecta y plenamente es por eso que la respuesta de Jesús a Marta fue el diagnóstico exacto y perfecto de lo que había en su corazón vamos a ver ahora eso que Marta estaba inquieta Marta estaba preocupada haciendo muchas cosas pero descuidando lo que en ese momento en ese momento era mucho más importante estaba descuidando eso Marta probablemente perdió de vista hermanos perdió de vista que el pan que el agua que ofrecía Jesús era infinitamente más glorioso e importante en comparación a lo que ella podía ofrecerle a él y versículo 42 dice pero sólo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada es importante señalar que Jesús no está diciendo que lo que hacía Marta estaba mal no no está diciendo eso no es que Jesús tenía de menos la diligencia de Marta tampoco significa que Jesús está enseñando que María era mucho más espiritual que ella y que estar trabajando en la casa no era nada bíblico no era nada espiritual no va por ahí la mano de hecho una es la virtud de una mujer piadosa según 1 Timoteo 5 10 ¿cuál es? ¿qué dice la chica? ¿cuál es una de esas virtudes? que es una mujer servicial y hospedadora esa es una de las virtudes y lo que enseña Jesús nunca puede contradecir lo que ya está en todo el consejo de Dios y su palabra definitivamente y Marta no era una mujer impía no era una mujer incrédula de hecho vemos en Juan capítulo 11 versículo 27 que Marta dice yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que has venido al mundo esa era Marta ella era una seguidora de Jesús pero en esta escena vemos que quizás en su buena intención de hacer bien las cosas no dio el valor que merecía estar ante Jesús y escuchar sus enseñanzas no le dio el valor que merecía eso y estoy seguro que María era también una mujer muy servicial una mujer que era muy trabajadora en su casa vieron que fácilmente ya podemos hacer un contraste no ella era servicial y ella era espiritual no eso no 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 es la manera de interpretarlo sería muy simplista hablar de esa manera pero María a diferencia de su hermana comprendió María comprendió esto escuchen que era necesario cultivar su vida espiritual y que en ese momento en ese preciso momento nada tenía más prioridad que eso absolutamente nada porque nada más y nada menos Jesús de Nazaret el hijo de David estaba en su casa le había visitado el Mesías ese Mesías que los profetas por siglos y los siglos habían anunciado les había visitado el Salvador les había visitado el Dios hecho hombre que glorioso y María no solo se quedó a escuchar a Jesús así por curiosa nada más bueno ya que no tengo nada para hacer me voy a escuchar me voy a sentarme o quedarme acá no su deseo era alimentarse con la palabra de Dios ese era su deseo noten como Jesús afirma lo siguiente ha escogido la mejor parte esa frase es para marcar hermano y para memorizar ha escogido la mejor parte destacando de esa manera que María que ella de manera consciente había elegido que su prioridad en ese momento en un momento de muchos quehaceres en un momento de muchas responsabilidades era su vida espiritual esa era su prioridad y María ha escogido eso y vean como Jesús dice la última parte nadie se la quitará la versión Reina Valera la cual no le será quitada al leer esto no sé cuál es la primera sensación que te viene yo al menos cuando leo esto la primera sensación que tengo es que Cristo habla con un celo santo habla con firmeza hasta parece ser que amoneta la actitud de Marta la actitud que tuvo Marta hacia ella y hacia él Jesús estaba enseñando que entre las cosas buenas que entre las cosas importantes que podía hacer Marta y María lo más importante y provechoso era escucharle a él esa es la más importante y provechoso si alguien se llama Marta disculpen hermano pero y dice un comentarista con respecto a eso escuchen esta frase me encantó lo que dice este teólogo ocuparse en activismo y olvidar oír del Señor es el camino para el fracaso en la vida cristiana y en la obra de Dios que fuerte está eso fuertísimo y esta historia de Marta y María ponen evidencia hermanos que la vida de manera cotidiana de manera diaria siempre va a demandar mucho siempre va a ser así así como esta mujer estaba excesivamente atareada y descuidando aquello que era necesario y mucho más importante también nosotros hoy y con cuánta más razón nosotros hoy en la actualidad viviendo en un mundo acelerado y alocado todos estamos expuestos a ser como Marta así nomás y es probable que no te hayas dado cuenta pero muchas veces estás más involucrados en diferentes actividades que no son malas pero que no están siendo de provecho para tu vida espiritual no son malas pero no están siendo de provecho para tu vida espiritual María se sentó a escuchar las enseñanzas de Jesús nosotros debemos tener como prioridad edificar nuestra vida espiritual y escuchen eso prioridad es algo el crecimiento espiritual hermanos no va a suceder de manera milagrosa no va a suceder de manera mágica no es que vos sos descuidado con el estudio de la palabra la oración y el congregarte sos descuidado y después de dos meses decir me siento avivado en el Señor gloria Dios no no va a pasar jamás jamás se va a pasar eso porque crecer espiritualmente requiere de tu diligencia requiere de disciplina para poder lograr eso y yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con personas que son nuevas en la fe siempre yo les digo la vida cristiana consiste en ser disciplinado y constante así nomás y eso puede sonar un poco raro porque porque da la idea de que uno debe someterse a reglas y sobrellevar su vida espiritual como si fuese una carga más o menos así va se entiende parece ser pero lo que quiero decir con eso es que el creyente vos si sos creyente debes establecer prioridades en medio de tantas actividades si deseas una vida espiritual fortalecida vos deseas una vida espiritual fortalecida empezá a poner prioridades en medio de todas actividades yo de ninguna manera hermanos me considero perfecto en este tema no soy acá el gurú de las prioridades de la vida diaria no soy un monstruo en esta cuestión pero hablando con Anto mi esposa siempre yo le digo mira Anto nosotros vamos a trabajar para el señor hasta el cansancio hasta el cansancio vamos a trabajar vamos a desgastarnos todo lo que sea necesario si vamos a sacrificar algunos gustos o actividades así lo vamos a hacer pero enseguida también yo le digo a ella pero no debemos permitir no vamos a permitir que el servicio esté por sobre nuestra comunión con Dios y que esté por sobre nuestro matrimonio no vamos a permitir eso ven como eso puede sonar paradójico diría hay momentos hermanos en que debemos decir que sí a las actividades y a los que te invitan ahí tenés que decir que sí hay momentos que tenés que decir que no hay veces que debes cansarte para hacer la obra del señor y servir a los hermanos cansarte y yo suelo notar que muchos se van al extremo con esto ¿qué significa eso? hay un extremo o uno demasiado ya está metido en absolutamente todo lo que tenga que ver con la obra y las actividades de la iglesia y está el otro que ya está totalmente desaparecido y su prioridad no es ser bien la iglesia y créanme hermanos que ninguno de los dos extremos son sanos ninguno de los dos extremos son buenos es por eso si queremos establecer prioridad en nuestras vidas necesitamos sabiduría necesitamos discernimiento con la ayuda del señor María eligió lo que era necesario en ese momento cultivar su vida espiritual ahora yo te pregunto ¿qué es aquello que está impidiendo que cultives tu espiritualidad? piensa en unos segundos muy sinceramente te pregunto ¿qué es aquello que está estorbando que vos cultives tu vida espiritual? hay personas actividades que están robando el tiempo que pudiste haber dedicado al señor para orar y para estudiar y meditar en su palabra y ese tiempo que ya perdiste ya no vas a recuperar y también les doy un consejo siendo joven todavía ya casado siendo papá ahora que sos joven debes esforzarte tener como prioridad buscar de la presencia del señor y comer la Biblia entera de Génesis hasta Apocalipsis y comer eso porque luego cuando vos ya te cases luego cuando ya ya tenga hijos créeme que eso se va a dificultar muchísimo y eso ya dice en 1 Corintios 7 que el casado ya se preocupa también para como decía por su marido y por su mujer por las cosas del mundo pero el que es soltero se preocupa solamente por el señor por las cosas del señor entonces hermanos aquellos que no están casados tomen este consejo este es tu oportunidad y verdad que todos los que están casados y tienen hijos me pueden dar la razón pueden levantar su mano para que sepan lo que es cierto para que no crean más que yo me estoy diciendo 1, 2, 3, 4 todita levantaron su mano vieron pero verdad que cuando tenés hijos el doble verdad Ezequiel que más tiene hijos Anton se dificulta porque si vos crees que en tu matrimonio ya perdiste cierta independencia en el siendo papá ya olvídate esa palabra ya no hiciste y yo pienso muchas veces que estamos muy lejos muy lejos de decir lo que dijo el salmista en salmos 16 versículo 11 que dijo el salmista en tu presencia hay plenitud de gozo dice yo creo que muchas veces no somos como dice Pedro que debemos desear la leche espiritual como un bebé recién nacido así debemos desear la palabra de Dios yo creo que estamos tan lejos también de ser como Moisés que le decía a Dios quiero verte cara a cara quiero tener comunión íntima y cercana contigo en la Biblia hermanos encontramos hombres y mujeres que se han encontrado con Dios en la intimidad encontramos a personas que han comprendido la prioridad que debe tener fortalecer la comunión con el Señor pero parece ser que muchas veces nosotros somos extremadamente conformistas con nuestra condición espiritual ¿verdad? ¿cuándo fue la última vez que meditaste sobre tu condición espiritual? bueno ahora estoy septiembre no sé qué fecha me olvidé septiembre de 2021 bueno puedo pensar ¿cómo es lo que yo estoy espiritualmente en este año? ¿será que avancé? ¿será que me siento más avivado estoy creciendo en la palabra estoy orando mucho más? y para vos que no estás conforme con tu condición con tu vida espiritual te hago otra pregunta ¿estás batallando para crecer en tu vida espiritual? ¿estás enreando para lograr eso? ¿estás siendo disciplinado? y te digo algo más si quieres fortalecer tu vida espiritual debes aprender a decir que no a muchas actividades a muchas invitaciones para poder pasar tiempo con el Señor así esto es algunos podrán malinterpretar eso y decir ah entonces me tengo que alejar de la gente los hermanos no congreármelo ya tanto no no va por ahí todo lo que son acá de la iglesia de la casa saben que si hay algo que se enseña y vaya que se enseña es tener comunión entre los hermanos eso sabemos acá estamos hablando de una cuestión de prioridades nomás creo que se está entendiendo muy bien eso pero lo que si estoy diciendo es que primero hermanos está la comunión con Dios y luego está la comunión con los hermanos y eso muchas veces se puede mezclar un poco y esa debe ser la prioridad del creyente y noten algo interesante María estaba cultivando su vida espiritual estaba alimentándose edificándose escuchando las enseñanzas de Jesús pero hoy día para nosotros esto puede sonar así como muy pasivo es decir nosotros más allá del siglo XXI estamos acostumbrados a relacionar la vida cristiana primeramente con el servicio voy a explicar un poco más esto se cree que ser cristiano es hacer 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 y hacer estar haciendo la obra estar en las diferentes actividades hay que estar allá hay que sudar la camiseta y si bien es cierto que el cristiano tiene que ser activo si bien es cierto que el cristiano debe hacer y no solamente hablar no solamente ser oído olvidadizo sino hacedor de la palabra y si bien es cierto que el cristiano debe servir sin embargo hay que destacar que primeramente debe edificar su vida espiritual y esto lo logra estando en la presencia del Señor orando y meditando en su palabra yo muchas veces escuché de personas en diferentes lugares escuché de personas que se mudaron de iglesias porque me mudé a esa iglesia porque falta obreros falta gente que sirva también otros dicen yo salí de mi iglesia ¿por qué saliste? porque ya había muchas personas sirviendo ya había luego muchos muchos obreros y hermanos salir por ese motivo no es absolutamente nada bíblico no es bíblico sino que y este este tipo de comentarios o este tipo de ideas y cosmovisiones pone en evidencia una vez más que muchos hermanos creen muchos creyentes creen que la vida espiritual solo se trata de estar haciendo la obra y nos olvidamos hermanos que hay una obra más importante que debe llevarse a cabo y es la obra que Dios tiene que hacer en tu corazón diariamente y esa obra que Dios hace en el corazón del creyente primordialmente se da cuando nos sentamos a sus pies como lo hizo María con un corazón quieto y deseoso de tener comunión con Él y esto lo debemos lograr en un mundo acelerado suena difícil eso ¿verdad? ¿ustedes que piensan? es por eso también que es importante señalar que Dios determinó que uno de los medios de gracia eso siempre dice el pastor Fede que uno de los medios de gracia para el creyente es el conocimiento de su palabra es decir necesitamos la doctrina bíblica si queremos ver un crecimiento de nosotros pero muchas veces hay personas que dicen que lo importante es que el creyente reciba solo enseñanzas prácticas no importa mucho la información lo importante es que uno sea hacedor de la palabra bueno eso es algo que no tiene lógica porque si queremos ser hacedores de la palabra primeramente necesitamos la enseñanza necesitamos la doctrina si deseamos como grupo de jóvenes ser santos ser sabios en un mundo difícil y engañoso necesitamos la doctrina bíblica si tu prioridad no es ser adotrinado por la palabra de Dios vas a ser adotrinado por el mundo si tu prioridad no es llenar tu mente de la palabra de Dios el mundo va a llenar tu mente hermanos ese 2 más 2 es 4 es blanco es negro así esto es una vez más quiero usar a María como ejemplo ella estaba siendo guiada instruida por Jesús era como yo no sé si ustedes ven esa imagen pero era como una oveja que estaba siendo alimentada por su pastor ¿verdad? algo así es estaba siendo alimentada por su pastor hermanos vos debes ser instruido por los pastores y maestros que Dios levantó acá en la iglesia local pero yo quiero que entiendas esto y que entiendas bien lo que voy a decir que por encima de eso por encima de eso vos debes alimentarte cada día por tu pastor que es Cristo Jesús y eso debe hacerlo la intimidad de tu casa si tu vida espiritual si tu conocimiento de la palabra solamente depende de lo que recibas acá del púlpito quizás esa es una señal de que estás descuidando pasar tiempo con el Señor sentado a sus pies y esa es tu condición María tuvo el deseo de pasar tiempo con el Señor entonces es importante señalar o subrayar que cuando hablo de establecer prioridades ciertamente requiere disciplina requiere sabiduría pero no podemos olvidar que eso no se trata simplemente de un mero esfuerzo humano debemos tener el hambre debemos tener el deseo de pasar tiempo con Dios y así experimentar un mayor amor y un mayor gozo hacia Él y para tener ese deseo hay que orar para que el Espíritu Santo obre nuestros corazones porque nuestros corazones hermanos fácilmente se enfrían y se endurecen hacia las cosas espirituales del Señor me van a dar la razón fácilmente nuestros corazones se enfrían y se endurecen hacer las cosas espirituales por eso debemos estar batallando en oración para que el Espíritu Santo nos ayude nos ponga el deseo de buscar cada vez más del Señor y Jesús le dice a Marta que está preocupada por muchas cosas pero sólo una es necesaria en medio de todas las de todas las responsabilidades y actividades que tenés en medio de todo eso para vos que tenés una agenda extremadamente llena para mí también va eso es importante poder decir pero sólo uno es necesario repito pero sólo una es necesaria que bueno sería que apliquemos en el día a día ¿verdad? eso obviamente no quiere decir que vos debés trabajar o vos debés dejar de estudiar no se va por ahí la cuestión no le llames a tu jefe el lunes a las 7 y media de la mañana jefe hoy no me voy al trabajo ¿por qué? ¿qué te pasó? es que sólo una cosa es necesaria y eso aprendí el sábado del Señor ese ya muy espiritual ya no no haga que eso no va por ahí la cuestión sino que uno ya quiso ya aplicar se anotaron bueno sino que se trata que en tu corazón tengas como prioridad crecer en el Señor y que debes lograr pasar tiempo con Dios con Él aun cuando haya una agenda llena aun cuando haya una agenda llena repito debes lograr y tratar de pasar tiempo con Dios cuando hablo de tener prioridades tenemos un ejemplo un gran y glorioso ejemplo que es Cristo Jesús Él tenía una vida ministerial muy pesada tenía mucho que hacer recorría las aldeas caminando muchas veces o la mayoría de las veces no es que tenía un autito ahí los muchachos seguían caminando y recorría las aldeas Él iba a las sinagogas enseñaba y aquellos que suelen enseñar o predicar saben que es muy agotador hacer eso algunos creen que estaba hablando nomás después salí reventado muy cansado y a Jesús se le acercaban cientos y miles de personas y más de miles de hecho se le acercaban a Él cómo lidiar con eso incluso en algunos relatos de los evangelios cuando Él se alejaba con su discípulo para descansar los muchachos se enteraban mira allá se fue Jesús todo ahí cinco mil personas le encontraban una locura de la vida de Jesús en su vida ministerial y todo eso acarreaba un gran cansancio físico y mental para Él obviamente pero en los evangelios podemos ver que varias veces Jesús se apartaba para orar y estar a solas con Dios en Marcos 1.35 por ejemplo dice levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro o sea antes que amanezca salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba no es que se fue a desayunar sino que se oraba buscaba del Señor no hay otra persona en la historia que haya estado tan cerca de la gente como lo hizo Jesús no hay pero eso no desplazó su comunión con Dios Padre de ninguna manera eso ustedes no van a ver en los diferentes evangelios en su ministerio terrenal Cristo demostró que tenía sus prioridades bien establecidas y este Jesús que fue perfecto en todas las áreas de su vida en todos sus caminos murió en la cruz para que podamos reconciliarnos con el Señor y si te arrepentiste de tus pecados y pusiste tu fe en Él podés tener ahora comunión con Él y eso significa que podemos acercarnos a Él con toda confianza y con toda libertad es decir sos llamado a la comunión con Dios en un mundo que ofrece una agenda llena que te quiere alejar de esa comunión vieron hermanos esto tiene que ser una guerra así que queremos lograr esta comunión hermanos debemos ver nuestros crecimientos espirituales así como como una planta que debe ser cuidada que debe ser regada y mi deseo es que seamos diligentes e intencionales para seguir siendo edificados en nuestra vida espiritual la Biblia dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación debemos adornar alimentar limpiar y cuidar nuestro corazón para seguir experimentando un crecimiento espiritual y cuanto quisiera así como dijo el apóstol Pablo pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo cuanto quisiera que cesaran nuestras palabras amén hermanos vamos a orar y vamos a cantar una música también al Señor antes de despedirnos yo estoy muy seguro que el Señor habló a los corazones muy seguro estoy de eso y mi deseo es que tomemos esta palabra toma anota agenda hace lo que sea necesario pero anda a ponerlo por obra y por práctica anda hace eso un Salud un Salud un Salud un Salud Gracias por ver el video